Precioso día, reconociendo que nosotros nos hemos levantado bajo el temor del Señor y sabemos que Cristo es la vida de nosotros. Nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida la mente de Cristo para poder vencer cualquier obstáculo. Nosotros lo que necesitamos es siempre estar enchuflado, como me decía mi mamá, siempre tenemos que estar enchuflado allá en el cielo. Nosotros a veces nos entretenemos en tantas basuras y tantas cosas aquí en la tierra que a veces se nos va el tiempo, perdiendo el tiempo muchas cosas que verdaderamente podemos hacer para agradar a Dios. Y nosotros somos un pueblo cogido de Dios y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hay gente especial para Él. Dios usa cualquier vaso que Él quiere. Siempre lo que Él quiere es que nosotros estemos con la disposición de servirle, de amarle, de serle fiel y ser íntegro con Él. Entonces Él nos premia a través de esas súplicas que nosotros hacemos y esa mente de Cristo estar enchuflada en todo momento. Somos humanos, somos faltosos, estamos en un mundo contaminado, lleno de pecados, de maldades, de maldad. Pero nosotros con mente de Cristo podemos ayudar a mucha gente que andan perdidos sin fe y sin esperanza. Yo me siento muy privilegiada que ustedes estén aquí conmigo colpantiendo este rato tan agradable. Y siempre tengan en la mente, la mente del Señor. Donde lleguen, con mente del Señor. Yo cuando llego a los sitios, yo antes de entrar, yo Señor, que no sea yo, que seas tú. Y a veces que la gente, no sé si es que vengo un replantor o algo, cuando yo entro hacen todos así. Y yo adentro, yo, gracias Señor. Y buenos días, buenas tardes. Porque es el Señor en nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos luz al mundo. Nosotros nada más somos cristianos a veces en la iglesia. Pero la religión nos salva. Lo que salva es la convicción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros, como siervos de Jesucristo, tenemos que en todo momento, con mente de Cristo, somos cristianos felices. Sabemos que la carne siempre duele que esté enferma. Pero si nuestro espíritu está vivificado en Cristo, nosotros tenemos vida, salud en abundancia. Hay que siempre tener esa mente del Señor. Y el enemigo anda siempre como león rudiente, tratando de perturbarnos. Y meternos tantas mentiras en nuestra vida, en el camino. Pero nosotros tenemos que ser un modelo, un ejemplo, para esto que se están levantando bajo el temor del Señor. Porque muchas veces dicen, ah, no, si mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto. Y porque yo no lo puedo hacer. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en nuestros hogares, cómo hablamos, cómo actuamos, para que esas criaturas que están levantándose bajo el temor del Señor, tengan un buen ejemplo, hay un sentimiento ahí, que el Señor esté en todo momento con ellos. Sabemos que la religión nos salva. Lo que salva es una convicción, cada uno de nosotros con Dios. Y yo me siento muy orgullosa, muy feliz de que todos estemos aquí, con el propósito, nada más de bendecir el nombre del Señor. Gracias por sacar este tiempo, estar aquí conmigo. ¿Quién sabe si ya el año que viene usted, o si usted cinco años más? Porque el Señor es que tiene contados los días de nuestra vida. Porque tenemos que toda la mañana, todos los días, cada instante, cuando yo despierto a las tres o a las cuatro de la mañana, miro la claridad y digo, Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por el descanso que me diste. Gracias porque tú estás conmigo. Y yo me siento siempre muy agradecida de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos gratitud a Él. En esta mañana, en este día tan hermoso, yo me siento muy feliz porque están aquí todas mis lindas familias. Y siempre le pido al Señor que le sean fiel a Dios. No le sean fiel a la religión, ni al pastor. Seale fiel a Dios. Mientras usted le sea fiel a Dios, usted es un cristiano feliz, en salud, y nunca le hace falta nada. Porque hay veces que yo lloro. Digo, Señor, yo nada más lo pensé. Yo no te lo pedí. Y cuando pienso las cosas, ahí a veces las veo. ¿Por qué? Porque Dios contesta la petición de nuestros corazones. Porque Dios quiere que nosotros le enseñamos íntegro. No es llevar religión. No es que el pastor nos vea que estamos orando y que estamos ayunando. No. Haga un silencio con Dios. Dios es que le va a premiar en salud y en bendiciones. Así que yo me siento muy feliz en esta tarde, ¿verdad? Que ustedes han llegado a mi hogar y que según ha sido de bendición para mí, ustedes salgan en esta tarde de mi hogar bendecidos. Y siempre comenta el Señor. Y siempre, todo lo que vayan a hacer, pongan al Señor por delante. No pongan el yo. Mientras ustedes tengan el yo, ustedes no van a triunfar en tu vida. Pongan al Señor por delante y todas las puertas se le abren de bendición. Dios le bendiga y Dios me lo guarde en esta tarde. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por estos alimentos. Que el Señor ha permitido que ustedes tengan la energía, la fuerza para poder caer el pan de cada día a nuestros hogares. Bendito Dios y Padre Celestial, ante tu bendita presencia en nuestras vidas están dándote gracias, llenas de gratitud. Reconociendo tus grandezas, tu amor y tu misericordia. Sabiendo que la vida sin ti para nosotros es nada, Padre amado. Pero contigo nosotros somos vencedores, somos victoriosos, Padre. Esta familia, Señor, desde que David García, Señor Jesús, aleluya, oraba, Señor, a las cuatro de la mañana, los presentaba como ofrenda en el hueco de tu mano, Padre. Damele tu cobertura, tu protección, Señor. Pero ponle temor en sus corazones y ponle deseo de servirte, Padre. De que ellos sean íntegros contigo, Padre amado, aleluya. Y que la vida de ellos personalmente sea de bendición para otros, Padre amado. El testimonio de cada uno de ellos, Padre amado. Que ellos no tengan que hablar de religión ni que Cristo salva, sino con el testimonio de sus vidas, Padre amado. Que ellos puedan decir verdaderamente que ese es un creyente del Señor. El Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. El Señor bendiga a aquellos que hicieron los alimentos para llegar aquí a este hogar. Y que todos los que comamos sean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.